que nadie quede enojado por un partido más o un partido un buen movimiento que están haciendo el canto atrás, Hondureños atrás muy buena apertura, va a venir el servicio, sigue la volada, el remate el intento de servicio que termina rechazándole a Benavides y ahora Long logra ponerla por abajo, abierta por la derecha le están pidiendo con ventaja al frente, ¡el remate! balón filtrado por parte de Saravia, allí va dentro del área, ¡el remate! ¡Mamita querida! Antonio de Gesunda tuvo y López Amenábal falla cuando ahora se queda... tiempo con duras, pero ahora es de Guatemala todo existe Guatel, punterá, excesivas en la marcha, en servicio de Morales ¡Gracias! ¡Oh! ¡Es la pelota que termina yendo! ¡No! 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 ¡No!